Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos qué es el libro mayor, su estructura, un pequeño ejemplo y una plantilla que podrás descargar completamente gratis. Así que, si todo esto te interesa, comencemos. El libro mayor en contabilidad es uno de los libros principales y obligatorios que deben llevar las empresas. En él se consigna la información de cada una de las cuentas involucradas en los asientos contables de manera cronológica y en lo posible de una forma detallada. Por cada una de las cuentas utilizadas en los registros contables se utiliza una hoja del libro mayor. Por ejemplo, la cuenta de bancos tendrá su hoja, la cuenta de caja tendrá su hoja, la cuenta de proveedores tendrá su hoja y así sucesivamente con cada una de las cuentas. Esto se entenderá mejor cuando pasemos a conocer la estructura. Finalmente, la información que consignamos en el libro mayor saldrá de los registros que hayamos realizado en el libro diario. Ahora vamos a pasar a la estructura en donde quiero mencionarles que utilizaremos la más ampliamente empleada. Porque aunque existen diferentes formatos, cada uno con sus pequeñas y poco relevantes diferencias, lo mejor es aprender a utilizar este general que te enseñará todo lo que necesitas saber. En la parte superior, en donde se encuentra el encabezado, la información que se incluye es el nombre del libro, que es libro mayor obviamente, seguido del código y la cuenta que estemos realizando en esta hoja, por ejemplo, puede ser la hoja de la cuenta 1105 caja, a continuación el periodo que abarca, por ejemplo, si estás realizando la mayorización de las cuentas cada mes, entonces podría ser del 1 de enero al 31 de enero. Y finalmente, la referencia. El uso más común que he visto en los diferentes libros que se le ha dado a la casilla de referencia, tanto en el libro diario como en el libro mayor, es facilitar la ubicación de las cuentas que deben ir en cada hoja del libro mayor. De nuevo, al pasar al ejemplo, esto se entenderá mucho mejor. En fin, después de esa información básica, pasamos a revisar lo que se escribe en las columnas. En primer lugar tenemos la columna de fechas. Aquí escribiremos la fecha en la que ocurrió cada una de las transacciones. Después está la columna de descripción. Ahí se escribe las subcuentas si es que estás trabajando con subcuentas los asientos contables del libro diario o cualquier cosa que relacione dicho asiento y que permita conocer de manera más detallada o específica a qué se refiere el asiento. Por ejemplo, la fecha podría ser 1 de enero y una descripción en la cuenta de caja sería pago de la factura X. Después tenemos la columna de movimientos que se refiere a qué ocurrió en las transacciones en sus fechas específicas. Por ejemplo, si se debitó o se acreditó, dependiendo de lo que haya ocurrido, escribimos el valor ya sea en el debe o en el haber. Y finalmente pasamos a la columna de saldo que también se divide en dos, debe y haber, dependiendo de si al realizarse los registros de los movimientos van quedando los saldos en la columna del debe o en la columna del haber. Este libro también tiene una presentación más sencilla en donde en lugar de separar movimientos y saldos, simplemente se maneja una columna de debe, una de haber y una para el saldo, pero el manejo que se le daría es el mismo. En los movimientos iríamos escribiendo ya sea en el debe o en el haber, y en el saldo, en lugar de discriminarlo por debe y haber, simplemente iríamos registrándolo. Por cierto, si quieres descargar esta plantilla completamente gratis, revisa la descripción del video. Ahora sí, pasemos con el ejemplo para entender mucho mejor esto. El enunciado nos dice, realiza la mayorización de la cuenta 1105 caja a partir de la información consignada durante el mes de marzo en el libro diario de la empresa XYZ SAS. Genial, ya tenemos todo para trabajar. Por cierto, la explicación de estos asientos contables puedes encontrarla en el video de la tarjeta que estoy señalando. Ver ese ejercicio antes que este te ayudará a entender de mejor forma estos temas. Bueno, el enunciado nos pide simplemente mayorizar sólo la cuenta 1105 caja. Mayorizar quiere decir pasar los valores de esta cuenta del libro diario al libro mayor. Sólo necesitamos realizar los de esa cuenta porque al hacerlo ya entenderán cómo hacer el de todas las demás, pues el proceso es igual para cualquier cuenta. Ahora, volviendo al libro mayor, ustedes tendrán este archivo de Excel. Pero como necesitan una hoja del libro mayor para cada cuenta, yo les sugiero que, mientras esté en blanco, la copien. ¿Cómo? Fácil. Vienen aquí a la parte inferior, le dan clic derecho y después mover o copiar. Presionamos ahí y cuando nos aparezca esta ventana, marcamos el botón crear una copia y le damos aceptar. Y como pueden ver, nos creó una copia de esta hoja. Ustedes pueden crear varias copias dependiendo de cuántas hojas necesitan del libro mayor. Normalmente se necesita una por cada cuenta. Y de todos modos, en la referencia nos podemos ir guiando. Tenemos la referencia 01, 02, esta también es de la 01, así que no cuenta, 03, también de la 01, no cuenta, no cuenta, no cuenta, 04. Necesitaríamos cuatro hojas para mayorizar todas las cuentas de este libro diario. Pero por ahora solo necesitamos mayorizar la del ejemplo, así que eliminemos esta y pasemos a digitar la información del encabezado. El título se queda igual, libro mayor. En donde dice cuenta y código, vamos a marcar y vamos a escribir caja, porque es el nombre de la cuenta que vamos a mayorizar, y 1105, que es su código. Si no sabes de dónde salen el código y nombre de la cuenta, te sugiero revisar el video de la tarjeta que estoy señalando. La siguiente parte del encabezado es el periodo, y el enunciado ya nos dijo que fue el mes de marzo. Así que en periodo, dos puntos, del, aquí vamos a escribir 01 de marzo de 2023 a 31 de marzo de 2023. Y damos enter. Y finalmente tenemos que escribir la referencia. Para ello nos remitimos al libro diario, en donde podemos ver que la referencia de todas las cuentas 1105 caja era 01. Así que regresando al libro mayor, en referencia o en ref, escribimos 01. Y listo. Ahora proseguimos a llenar la información en las columnas. En la primera fila normalmente se escribe el saldo. Aunque tomando en cuenta que en este ejercicio no nos dieron un saldo inicial, lo que haremos será escribir la fecha del primer día del mes, es decir, primero de marzo. En la parte de descripción escribimos saldo inicial, porque vamos a registrar el saldo inicial aunque no lo tengamos. Y ya que esto no generó movimientos ni en el debe ni en el haber, no escribimos nada. Normalmente en el saldo no se escribe en la parte de movimientos, lo escribimos en el saldo. Así que finalmente aquí en la columna de saldo vamos a escribir 0 pesos en el lado del debe o en la columna de los débitos. ¿Por qué en la columna del debe? Pues recuerden que la naturaleza de las cuentas de activo es de saldo débito. Si no recuerdas este tema es porque necesitas un repaso de la naturaleza de las cuentas, así que te dejaré la explicación en el video de la tarjeta que estoy señalando. Pero bueno, así terminamos con el saldo aunque no lo tengamos. En una empresa real tú sí tendrás el saldo de la cuenta, así que simplemente escribes el valor, ya sea en la columna del debe o en el haber según corresponda. Ahora sí, continuando a la siguiente fila tenemos que remitirnos al libro diario. Vemos que el primer asiento de la cuenta de caja se realizó el día primero de marzo, así que vamos de nuevo al libro mayor y escribimos de nuevo primero y marzo o 01 y marzo. Como pueden ver automáticamente se pone el formato de fecha corta porque así configure toda la plantilla de Excel. Aquí también se pondrá en formatos de dinero y demás. Ahora en la descripción vamos a escribir la información de la subcuenta, porque recuerda que las subcuentas nos dan información más precisa que las cuentas. Así como les mencioné hace un momento también es válido si en la descripción ustedes escriben qué movimiento está ocurriendo o cualquier cosa que pueda ser más específica la descripción, como por ejemplo la factura o el soporte que los respalda, etcétera. En este caso simplemente escribiremos la subcuenta que remitiéndonos al libro diario podemos ver que la subcuenta derivada de la cuenta 1105 caja en el movimiento del primero de marzo era la 11 0505 caja general. Y aquí en la descripción es válido si lo escribes con código y subcuenta o simplemente con la subcuenta. En este caso simplemente escribamos el nombre de la subcuenta que es caja general. También podríamos haber escrito constitución de la caja general porque fue lo que ocurrió ese día, pero con esto ya no sirve. Ahora regresando al libro diario podemos ver que el valor de esta subcuenta generó un movimiento en los débitos de la cuenta. Así que se asume que esta también se debitó. Así que en movimientos en el libro mayor también le vamos a debitar ese millón de pesos. Eso porque recuerden que esta subcuenta se deriva de esta cuenta. Así que el movimiento de la cuenta pasa al libro mayor. Un millón de pesos en el debe, al igual que el primero de marzo. Ahora pasamos a calcular el saldo de esta fila. El saldo anterior era de cero pesos y estaba en el lado del debe. Como ahora hubo un movimiento de un millón de pesos también en el lado del debe, sumamos cero más un millón, lo que nos dará un millón de pesos. En el lado del debe, de nuestra columna saldos. El manejo de los saldos es bastante fácil. Solo debes ver en dónde estaba el saldo anterior y si el movimiento ocurrido estaba en la misma columna. Es decir, si ambos estaban en débito y débito o si estaban en crédito y crédito. Si estaban en el mismo lado, se suman. Pero si estaban en columnas contrarias, por ejemplo, si el saldo estaba en el débito y el movimiento en el crédito, o el saldo en el haber y el movimiento en el debe, en ese caso se restan y el valor va para el lado que haya tenido un número mayor o el valor mayor. Pero continuando, vamos de nuevo al libro diario y como la referencia 01 vuelve a aparecer el día 2 de marzo, eso implica que ocurrió un nuevo movimiento que nos interesa para la cuenta que estamos mayorizando. Así que ahora vamos a fechas y escribimos 2 marzo y damos enter. Ya se nos pone el formato de fecha y vamos a ver qué ocurrió. De nuevo la subcuenta aquí es caja general, así que en el libro mayor escribimos de nuevo caja general. Si nos remitimos de nuevo al libro diario, podemos ver que en este caso la caja general en la cuenta de caja generó una salida de dinero de 800 mil pesos. Por esa razón está en la columna de los créditos o del haber. Así que vamos al libro mayor y en movimientos escribimos 800 mil pesos en la columna del haber. Para no confundirnos entre estas dos subcuentas que generaron movimientos, a esta podemos ponerle entre paréntesis un pago. Para que sepamos que se pagó algo y que por eso salió el dinero. Ahora para determinar el saldo, vemos en qué lado estaba el saldo anterior, en este caso en el debe. Vemos en qué lado estaba el movimiento actual, en este caso en el haber. Como están en lados opuestos se restan. Así que un millón menos 800 mil pesos nos da como resultado 200 mil pesos. Como entre un millón y 800 mil el mayor es un millón y este está en la columna del debe, aquí es donde se registrará el saldo. Y listo, ya acabamos con otro movimiento. De nuevo nos remitimos al libro diario y vemos que la referencia 01 se repite el día 6 de marzo. Luego entonces que en nuestro libro mayor escribimos 6 marzo. Vamos a ver qué ocurrió aquí. Aquí la subcuenta es la 110510 llamada cajas menores. Así que en el libro mayor, en la descripción vamos a escribir cajas menores. Esa subcuenta generó en la cuenta un movimiento de 400 mil pesos en los débitos o en el lado del debe. Así que en el libro mayor vamos a escribir en el lado del debe, en movimientos, 400 mil pesos. Y finalmente vamos a determinar el saldo. El saldo anterior estaba en el lado del debe. Ahora el movimiento también está en el lado del debe. Eso implica que se suman y quedan en el mismo lado. 200 mil más 400 mil son 600 mil. Recuerden que esto también lo podemos hacer con fórmulas. Escriben el igual, marcan el saldo anterior, escribimos un más y marcamos el movimiento que está ocurriendo y damos un enter. Y ya nos calculó los 600 mil. Regresemos de nuevo a nuestro libro diario. Y vemos que finalmente hay una referencia 01 el día 7 de marzo. Así que en fechas escribimos 7 y marzo. Damos enter. Ahora regresamos al libro diario. Vemos que de nuevo la referencia era 110510 cajas menores y que ésta generó un movimiento en la cuenta de 15 mil pesos en el lado del haber. Nuevamente asumimos que se pagó algo porque está saliendo dinero de la caja. Así que en el libro mayor escribimos cajas menores. Aquí abramos un pequeño paréntesis y ponemos también un pago. Y en movimientos escribimos 15 mil pesos en el lado del haber. Porque así estaban en el libro diario. 15 mil pesos en el lado del haber en la cuenta 1105 caja debido al movimiento de la 110510 que era su subcuenta. Ahora regresando al libro mayor ya sabemos cómo calcular el saldo. Vemos en dónde estaba el saldo anterior. En el lado del debe. Vemos en dónde está el saldo actual. En el lado del haber. ¿Qué significa eso? Que se restan. 600 mil menos 15 mil me da 585 mil pesos. Como el mayor estaba en la columna del debe en el saldo significa que el saldo seguirá permaneciendo en la columna del debe. Aquí escribamos el igual. Cojamos los 600 mil. Escribimos menos porque recordemos que el movimiento estaba en la columna contraria a donde estaba el saldo. Marcamos ese movimiento y le damos enter. Y así terminamos. El proceso para mayorizar las demás cuentas del libro diario y hacer cada una en su hoja en su hoja en el libro mayor es exactamente el mismo. Primero revisar en el libro diario. Ver en dónde aparecen los movimientos con esta referencia. Después escribir las fechas. Escribir la descripción de lo que ocurrió. Ya sea con el nombre de la subcuenta o escribiendo algo adicional como pago, compra, factura, etcétera, etcétera. Después escribir el movimiento que haya ocurrido en la cuenta. Y finalmente determinar el saldo, ya sea sumando o restando según corresponda. No olvides que se realiza una hoja del libro mayor por cada una de las cuentas. Es decir, esta hoja solo nos servía para la cuenta 1105 caja. De cualquier forma, si tienes una duda, escríbela en los comentarios. Y ahora, si el video te ayudó, no te vayas sin dar like, compartir con tus compañeros y amigos, comentar otros temas de los cuales te gustaría ver contenido y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.